así que hola qué tal mi gente muy buenos días buenas tardes buenas noches en esta ocasión le voy a enseñar no sé si se acuerdan en el lo que han visto el episodio anterior que estaba dejándome de que no puedo correr como pueden ver aquí no se puede correr literalmente lo que pasa no es un glitch lo que está pasando no es un glitch no estamos dichados con menos se puede correr solamente caminar lento el problema es con esto es el inventario está lleno y nos vamos a inventar y ahora vamos a inventario y vemos el personaje inventario mochila vemos todo lo que tenemos la mochila tenemos miles y miles de almas aquí miles y miles todo esto es lo que nos provoca que caminemos lento eso es lo que pasa lo que podemos hacer podemos literalmente eliminar todo esto una de dos una de dos o podemos soltar todo esto o simplemente podemos ir y guardarlo en nuestro en nuestro lugar allá en la casa en el apartamento en el almacén pero aquí no te da opción de tu meterla en el almacén yo les recomiendo que elijan bien las almas como por ejemplo esta está repetida simplemente la pueden soltar en la equis o en cualquiera repetida en la equis o en cualquiera repetida pueden ver repetida hemos muchas almas repetidas repetidas repetida esta varias veces esto también esta esta repetida esta repetida lo que pasa es que cuando estamos haciendo una misión usualmente tendemos a coger todo y soltamos y soltamos si de asalto esta la tenemos ya también tenemos todo esto en nuestra mochila también al igual que todas estas cosas no podemos cambiar de ropa y vamos y cerramos y como pueden ver ya podemos caminar un poquito más rápido y hemos soltado muchísimas cosas ven ya no podemos mover rápidamente sin problema eso de que no puede caminar de no puede correr ni nada por eso no es un glitch del juego es simplemente el inventario esta lleno así que presten atención a que no puede caminar cuando le aparezca la pantalla diciendo que su inventario esta lleno eso le causaría ese problemita que teníamos anteriormente así que ya como pueden ver libremente sin ningún tipo de problema así que nos vemos en el próximo episodio